hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar esta rueda dentada del lado derecho de sus pantallas en la descripción de este vídeo encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar empecemos venimos a croquis la vista alzado clickeamos y vamos a empezar por la parte exterior de la rueda básicamente vamos a trazar una circunferencia de diámetro de 152 milímetros entonces cote inteligente y colocamos 152 milímetros y aceptamos trazamos una línea horizontal que esta me va a servir de referencia básicamente y en el extremo derecho voy a trazar una línea x con un ángulo y una línea que interseque mis circunferencia una vez que tengo estos dos elementos vamos a darle la medida correcta que es de una altura de 19 milímetros y aceptamos además tenemos un ángulo de inclinación de 75 grados colocamos de igual manera 75 grados y esto no se olviden que la rueda dentada tiene una inclinación de 90 grados lo único que nos falta es revisar que esté de forma correcta y aceptamos ya tiene 90 grados y aceptamos ahora el siguiente paso es contar en el primer cuadrante cuántas ranuras tiene tiene 1 2 3 4 5 y 6 entonces 6 por 4 24 entonces venimos a matriz circular seleccionamos la circunferencia aquí se selecciona lo elimina y vamos a seleccionar los elementos que necesitamos que se cree entonces en este caso es 24 y aceptamos ya lo que nos queda es borrar la circunferencia de referencia entonces nos posicionamos y eliminamos ya ahí ya tenemos nuestra rueda dentada el siguiente paso es crear estas circunferencias y proceder a extruir entonces venimos a circunferencia y vamos a trazar una circunferencia sobre mi horizontal esta tiene un diámetro de 19 y está colocado a una separación de 82 de diámetro entonces yo lo que voy a hacer es coger el radio nada más 82 dividido para 2 a 41 y ahí está la en la posición correcta además voy a trazar la circunferencia de la de por donde pasa el eje y el pasador para que me dé el corte entonces eso también lo ejecutó también tiene un diámetro de 19 entonces aquí voy a crear una circunferencia de radio 19 perdón de diámetro de 19 y procedemos a hacer la ranura para que ingrese la chaveta entonces tenemos que es de separación de 6 y una altura de 22.8 entonces para ello vengo a línea punto medio me posiciono en el origen tras una línea horizontal verifico que sea una línea horizontal le clickeo y le colocó que sea horizontal y ahora sí voy a darle la medida de 6 milímetros veamos de 6 milímetros se me desplaza no me importa selecciona el punto medio y mi origen con chip presionado y le colocó y le colocó que sea de forma vertical y aceptamos y ahora sí procedemos a alargar nada más mis líneas verticales ya recortar el elemento entonces yo aquí recorto ya y ahí está ya de forma correcta pero estas circunferencias son por 6 entonces nuevamente regreso a matriz circular selecciono el punto de referencia que voy a hacer está y elimino no se olviden de eliminar y ahora sí seleccionan la circunferencia en este caso son 6 circunferencias y aceptamos ahora sí vamos a proceder a extruir entonces venimos a operaciones de extruir y vamos a extruir toda la parte de la rueda dentada y esta extrucción le voy a colocar que sea una de 5 milímetros y aceptamos ya ahora sí nos hace falta para que entre esta ranura en una extrucción extra de esta circunferencia de un diámetro de 38 entonces para ello selecciono mi cara y vamos a croquis y para no realizar nuevamente el bosquejo vengo a convertir entidades y selecciono básicamente mis elementos que necesito entonces convertir en entidades necesito de este este de toda la donde se va a colocar la chaveta una vez que aceptamos ahora sí vamos a proceder a venir a realizar la circunferencia de 38 de diámetro entonces colocó aquí 38 entonces venimos a cota inteligente y colocamos 38 el control 8 para posicionarnos frente a nosotros y ahora sí la instrucción que nos falta esta instrucción le voy a hacer de de 6 milímetros entonces aquí colocamos 6 milímetros y aceptamos control 7 para vista isométrica bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós y